Hola amigos, ¿cómo están? Esto de los derrapes realmente cansa bastante. He tenido algunas caídas ahí aprendiendo a hacerlo, pero después de varios minutos practicando, y esto es pura práctica nada más, he logrado conseguir un par de ellos. Veanlos. ¡Suscríbete al canal! Ya amigos míos, les voy a comentar cómo me fue con este tema de los derrapes. Lo primero que comentarles es que esto estuvo bajo el modo Enduro Pro de la moto, y para lograr el rap se debe presionar el freno trasero, para que la rueda trasera sea lo quede, y con ello girar y manillar hacia adentro, para que de esta manera la moto gire. En mi segundo intento, logro dar el giro, pero suelto el embleque de manera muy rápida. Eso provoca que la moto se me pare, ¿cierto?, y se me caiga. Siguiente intento, si se dan cuenta, presiono el freno, pero el manillar no lo giro hacia este caso, hacia el lado izquierdo, colocando que la moto, obviamente, no gire. Cuesta confiar en girar y manillar hacia adentro, sin pensar que uno vaya a salir eyectado hacia el otro lado. Cuesta confiar. Pero en realidad la moto dobla, si tu giras y manillar, si te das cuenta, hacia adentro, esto combinado con el freno, la moto dobla sin ningún problema. Ya en los siguientes intentos, voy logrando la técnica, ¿cierto?, pero es en la salida que es la que me cuesta ahí nuevamente, se me cae la moto. Lo mismo, suelto el embleque muy rápido. Ya en los siguientes intentos, voy logrando el giro, perdiendo un poco el miedo a esto del desmarillar, ¿cierto?, y logrando alguna gira. Hay veces que no lo logro, como pueden ver ahí, y me esfuerzo un poco, pero esto es solamente practicar uno, lo mismo, solamente practicar. Y sigo practicando una, y otra, y otra vez, y la moto nuevamente, ¡pum!, tierra. Lo importante de esto es seguir practicando una y otra vez, con eso, si se dan cuenta, ya estoy consiguiendo unos mejores giros, tengo mucho más confianza, ¿cierto?, y por ahí en una de las pasadas, miren, un zorrito, ¿qué tal?, ya estoy logrando unos giros bastante buenos. Ahora bien, el cuidado que debemos tener todos los que grabamos, ¿cierto?, en lugares públicos transitados, es este, que a veces pasan, ¿cierto?, a autos, personas, etc., y ven una cámara montada sobre un trípode y les llama la atención. Menos mal que en este caso llegué, ¿cierto?, le hice cambio de luces, y ellos continuaron en su camino, yo por mi lado seguí practicando una y otra vez, cambié la cámara de posición, también, si se dan cuenta, y ya estaba mucho más suelto, ya los movimientos me salían mucho más naturales. Esto fue ya después de casi una hora de práctica, y por ahí estar practicando cierto tanto rato, te empiezas a pasar la cuenta, te empiezas a ir cansada, además que ese día si bien estaba en un lado y andaba con chaqueta, y eso me preocupó mucho porque estaba demasiado cansado ya, respirando como loco, y por ahí ya las cosas no me están saliendo también. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, digo mucho, mucho, claro, porque aceleré demasiado, le doy demasiado gas, y eso provocó que el amor también se me parara. Así que nada, dejé el entrenamiento hasta ahí, contento sí, porque logré haber elegido bastante buenos, y la primera vez que entrenaba esto es lo que es real, así que contento. Ahí lo que viene un amigo, primera práctica de derrape, queda mejorar la técnica y después hacerlo parado, esa es una segunda fase de aprendizaje. Gracias amigo.